bueno empezamos con un nuevo vídeo de experiencias y en este caso es el número 21 ya un montón y son experiencias que usted me envían a este mail al mes de siempre voy a dejar acá para que me envíen nuevas y en este caso elegí dos experiencias que son bastante fuertes por así decirlo que por el hecho de que sean dos no quiere decir que sean cortas sino todo lo contrario tienen mucho contenido como por ejemplo el título de la primera es la linterna y la carta que querrá decir y la segunda es experiencia propia ajena y de todos de todos nosotros y como son experiencias bastante fuertes largas y con mucho contenido vayamos directamente a eso para conocer mejor las experiencias que ustedes me estuvieron enviando tenemos que ir y si al inicio y empezamos vamos bueno la primera experiencia me la mandó paula cordero el título es la linterna y la carta y dice lo siguiente hola lean primero que nada quería felicitarte por el crecimiento del canal gracias desde que lo descubrí allá por la época de la pandemia he disfrutado mucho de tus vídeos a su montón hermoso quería compartir contigo algunas experiencias personales que me han dejado pensando mucho y que creo que podrían interesarte especialmente después de ver tu último vídeo o sea el último vídeo de experiencias que es el número 20 fuera anterior seguimos con respecto a historias en donde vivo hay muchas pero esta vez quería comentarte las personales que también son un compilado de otras tantas que espero no aburrirte en mi familia las mujeres sobre todo hay una especie de sensibilidad hacia ciertas situaciones que en otros tiempos podrían habernos llevado directo a la hoguera por brujas de eso no lo dudo vieron que común eso no en otras épocas anteriores que que tenías algún tipo de sensibilidad bruja a la hoguera muerta o ni siquiera tener una sensibilidad capaz que hacía recetas medicinales con cosas de la naturaleza ya bruja pero bueno seguimos mi vieja una mujer de espíritu sensible y perceptivo experimentó un período en el que su conexión con el más allá parecía intensificarse fue durante esos días que presenciamos uno de los eventos más extraordinarios y estremecedores de los que tengo memoria y es el que paso a contarte en aquel entonces nosotros vivíamos en un vecindario en donde se compartía un aire de familiaridad muy estrecha en cierta época un vecino enfermó gravemente de cáncer de riñón y no había mucho para hacer así que lo habían mandado a su casa básicamente a morir su salud se fue deteriorando cada día hasta que ya postrado en la cama solamente quedaba esperar en desenlace o sea la muerte podríamos decir resulta que una tarde estábamos en la cocina mi vieja lavando los platos y yo haciendo los deberes de la escuela cuando de repente ella soltó todo y se puso pálida me mire y me dice se murió pepe y se va corriendo para la casa de al lado yo creyendo o mejor dicho descreyendo seguí en la mía digo descreyendo porque era esperable y podía pasar en cualquier momento o sea claro como que ya estaban las últimas y como no era una novedad que se muera pero acá la diferencia fue que tu vieja de golpe y porrazo pum lo sintió y arrancó para la casa del vecino hay que estar convencida para irse a la casa del vecino con esta sensación de que murió loco seguimos el tema no terminó ahí efectivamente en ese momento había fallecido y lo que ella sintió fue que este vecino pasó por casa y que le susurró al oído chau gabriela gili por cierto era la única persona que la llamaba así esto fue muy fuerte para ella porque jamás le había pasado eso de sentir tan claro y tan patente una voz y este patrón se repitió con otros vecinos de otras casas onda que lo soñó irse en unos autos a uno y a otros los soñó que se iban en caballos blancos que bajaban al patio a saludarla y varias más o sea que como a tu vieja los vecinos que morían la pasaban a despedir y ella lo sentía y qué loco porque este el tipo que murió primero la nombró como sólo él la nombraba fue loco eso fuerte seguimos ahora con respecto a donde las historias empiezan a cruzarse la primera tiene que ver con la muerte de mi abuela materna y acá es cuando la historia me interpela muy fuerte a ver no es que no crea que existe algo más después de la muerte sino que dada mi forma de ver el mundo necesito pruebas concretas de ello bueno yo también historia número 1 mi abuela materna estaba generalmente achacada de algún mal real o a veces inventado pero siempre fue una mujer de carácter fuerte y comandaba a todos aún si estaba desde la cama o sea que era bastante picante también era fanática de las linternas así que le vivíamos comprando linternas para que las tuviera a mano por si algo pasaba qué loco no fanática de las linternas nunca escuché cuando ya cumplió los 92 años se achacó mucho y se la pasaba en la cama se achacó quiere decir enferma que se enfermó la última vez que la había ido a visitar porque ya me había ido a vivir sola la noté de buen ánimo y hasta me reconoció cuestión dos días después esa mañana agarré el celular apenas o no y ya sabía que había pasado sin siquiera saber quién me llamaba ni nada mi abuela había fallecido fui a la casa y todavía estaba calentita la acomodamos bien buscamos ropa para ponerle y esperamos a los médicos que venían a certificar el deceso fuimos al velorio y entre esas cosas volví a la casa y me pasó esto de sentir la casa fría rara a la noche siguiente me quedé acompañando a mi mamá y ya nos habíamos ido a dormir toda la casa estaba oscura y en mitad de la noche las perras comenzaron a ladrar y cuando nos levantamos para ver qué les pasaba desde el dormitorio que era de mi abuela venía luz cuando vamos a ver una linterna que estaba arriba de un ropero que no hay forma de que nadie la haya tocado todo el tiempo que estuvimos ahí estaba prendida uff cagazo ahí cómo se prendió la pregunta te soy sincera no nos asustamos al contrario fue como un alivio saber que ella estaba bien no te puedo explicar cómo pero esa era la sensación de paz que daba esa luz brillando en la nada y de la nada claro tiene todo el sentido del mundo porque he escuchado varias veces que muchas personas sienten la presencia de alguien fallecido y esa sensación como que le transmite paz y como que te deja tranquilo porque no es una sensación de miedo porque tranquilamente podría ser eres loco porque es bastante frecuente que pase esto cuando alguien fallece no más yo leí un montón de experiencias en las cuales esto se menciona o como ya hice en experiencias anteriores en los vídeos que hablaban de olores también fuerte seguimos la segunda historia tiene que ver con mi abuela paterna que ya va a ser un año que falleció el tema es que esta abuela tenía la particularidad de que le gustaba guardar muchas cosas que se enojaba bastante si le sacabas algo sin permiso abuelas con mucho carácter tenías así fue que luego de que ella falleció nos pusimos a acomodar su casa yo comencé con su habitación y te juro que la sentí ahí sentía su olor su presencia su todo un día en particular fuimos con mi mamá mi hermano y un amigo ellos habían puesto a mirar las cosas que estaban en otra habitación y de allá los escuchaban mientras hurgaban para que ya me la veo venir ya me la veo venir yo en la habitación de ella sentada en el suelo contra la cama donde falleció pero no me sentía mal al contrario era como si estuviera con ella todavía había encontrado una valija debajo de una mesa que estaba llena de cartas fotos etcétera no me daban los ojos ni el tiempo para leer todo así que decidí meter las cosas en una bolsa y llevarlas a casa para seguir clasificando las cosas luego a todo esto comencé a meter los papeles sin leer eran muchísimos papeles y en eso comencé a sentirme mal me agarró una angustia muy fuerte y me empezó a brotar como ese enojo de que le estuvieran tocando las cosas a ella uff te estaba empezando a hacer sentir enojo o sea el enojo que ella sentiría al tocarle sus cosas yo el día que me muera voy a hacer algo así con mis pocas cosas que tengo si alguien nos quiere tocar de que voy a estar ahí haciéndome sentir bueno sé digo yo seguimos en eso me detengo un momento hago ejercicios de respiración lloro y me pongo a rezar y le digo a ella abiertamente abuela perdón que hagamos esto espero no te enojes mucho entonces retomo la tarea de meter las cartas a la bolsa y en eso se cae un papelito chiquito que tranquilamente podría ser un ticket de súper pero no era una carta de ella un borrador mejor dicho que había escrito para alguno de mis cumpleaños tenía esa bella costumbre de escribirnos una cartita para los cumples más tierna el papel decía querida paulita feliz cumpleaños te quiere tu abuela en ese momento me quedé en un mar de lágrimas de felicidad imagínate que de tantos papelitos que había y de los que se caían el único que se me ocurre leer es justamente una carta de ella y para mí es como si el universo mismo estuviera enviando un mensaje de amor y tranquilidad a través de ese pequeño papel perdido entre tantos otros elijo creer que fue ella que me mandó ese mensaje para decirme que estaba bien además creo que el hecho de que la carta fue un mensaje para mi cumpleaños agrega un nivel adicional de significado y afecto es como si mi abuela estuviera presente en ese momento especial de mi vida recordándome su amor y su deseo de que sea feliz y bueno para cerrar estas historias creo que heredé algo de bruja de mi vieja aunque por suerte no detectó las muertes pero si los embarazos fuertes son la cosa es muy loca y divertida a ver resulta que cada vez que me encuentro una zapatilla de bebé es muy probable que alguna de mis amigas esté embarazada sos como el eva test el colmo de esto fue un año en el que salgo de casa a hacer unas compras y hago dos cuadras y pum un zapatito de varón bueno le saco foto a las dos o tres cuadras otro pero de nena y un poco más alejado otro zapatito de varón más a todos les saqué fotos y se las pasé a mis amigas ese año en el grupo nacieron un varón al mes y medio una nena y como a los dos meses otro varón o sea coincidió o sea vos te agarraste de esto para para sacar esta conclusión de que cada vez que ves un zapatito hay un embarazo cerca de alguna de tus amigas es casualidad pero alta casualidad porque encima coincidió cada zapatito con cada bebé coincidencias eso fue muy loco pero a la vez muy lindo no sé si es capacidad de ser medium pero me gusta poder ver estas señales del universo bueno lean espero que mi correo no te haya aburrido no para nada me encanta el contenido de tu canal todas las temáticas que abordas me llaman mucho la atención y la forma de explicarlas también chin chin salud y paula gracias por enviar tu experiencia que fuerte no que fuerte que lindo porque no es una experiencia paranormal así turbia mala o de miedo sino lo paranormal del lado como más de misterio de curiosidad de que hay más allá o de las capacidades o las sensibilidades de las personas como por ejemplo la madre o sea tu madre paula que podía escuchar a sus vecinos muertos que le iban a despedir y que luego también esto de que que como este esta sensibilidad o esta capacidad de ser bruja por así decirlo como que se hereda como y lo tienen las abuelas después traspasa a las hijas las nietas o sea es re loco eso ustedes que opinan en cuanto a esto en cuanto a la herencia de la sensibilidad o de la mediunidad yo recreo en eso yo recreo en las capacidades que tienen las personas y que lo pueden trasladar de generación en generación recreo pero bueno gracias por enviar vayamos a la próxima experiencia pero antes quiero hacer un chivazo ya están habilitadas las entradas para mi unipersonal completo para verlo desde sus casas ustedes que va a ser a partir del 10 de mayo viernes 10 de mayo que va a estar disponible todo el fin de semana y lo pueden ver sacan las entradas les llega un link a sus mails y ahí ese fin de semana lo van a poder ver en cualquier horario y lo van a ver completo que va a ser la única forma de que son de otros lugares que no sea buenos aires que es el lugar donde dice las funciones que lo puedan ver porque no es algo que voy a compartir en ningún lado solamente ese fin de semana y es la forma que tengo para darle el cierre a mi unipersonal así que en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado voy a dejar el link para sacar las entradas que están baratísimas así que eso viernes 10 de mayo a partir de las 20 horas va a estar disponible todo el fin de semana para que lo vean en familia tomándose un vinito una birrita o lo que sea unos mate también puede ser bueno vayamos a la próxima y la próxima me la mandó sol zárate el título es experiencia propia ajena y de todos y dice lo siguiente bueno sol dice lo siguiente hola lean sé que soy un atrillado pero me encantan tus vídeos y cuando me hago recreos de la ajetreada vida personal los veo gracias sol sin más dilataciones paso a contarte una de las historias que más me impactó la propia cuando mi hija era pequeña alrededor de los dos años me separé de su padre y nos fuimos a vivir a una esquina frente al cementerio mi hija hablaba bastante bien aunque era muy pequeña un día estábamos con un amigo en el auto en la puerta de mi casa nos había llevado porque era muy tarde a la noche y mi hija me dice mira mamá y señala frente al auto ahí mira una señora con su bebé nos miramos con mi amigo y no había nada pero me corrió un frío aterrador por la espalda luego de esto de pronto toca el vidrio de la ventanilla donde estábamos sentadas y dice mira está acá uff que cagazo porque es una una bebé que estaba viendo eso y estaba diciendo que había alguien ahí no 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 esto me muero yo no quería salir del auto y no un rato después mi amigo tuvo que bajarse acompañarme porque ya estaba aterrada el departamento era alquilado yo no conocía su historia días después mi hija saludaba feliz en la ventana del dormitorio quedaba a la calle donde se veía el cementerio le pregunté a quién saludaba y me dijo que a un señor y que yo también lo salude así contenta y normal decime que no lo hiciste no tiene que saludarlos dejé pasar este suceso aunque me dio un poco de miedo no le di importancia porque mi hija no le tenía miedo pero esto aún no termina y viene la peor parte que es a donde lleva este primer relato en la puerta de nuestra habitación ella veía a otro señor que le daba miedo se ponía a llorar me abrazaba y me decía no a ella no deja a mi mamá en ese momento comencé a preocuparme cada vez que mi hija iba a jugar a la habitación salía llorando un día vino una amiga mía que sentía cosas paranormales había visto cosas y se comunicaba de alguna manera con el más allá tipo una especie de medio podemos decir sin comentarle nada la invité a casa a tomar el té entra y me pide permiso para entrar a la habitación me dijo enseguida que sentía algo yo muy preocupada porque no le había comentado a nadie entra y me dice acá ven un ente bueno no lo ve tu hija le dije que sí y me dijo por este ente no te hagas problema y se da vuelta y mira directo a la puerta de la habitación y me dice uff lo que veo acá no es nada bueno seguro la hace llorar y le afirmé que sí yo preocupada le dije a mi hija que si veía al señor que la molestaba que le diga somos amigas de jesús y que lo echara o sea vos solo dijiste eso a tu hija ok hasta el día de hoy no sé por qué le dije eso mientras yo tomaba un té con mi amiga le conté todo lo ocurrido y ella me daba sugerencias de qué podía llegar a hacer con todo esto y me explicaba la puerta de la habitación y la que daba la calle estaban una al lado de la otra sale mi hija de la habitación y con sus dos años abre la puerta de la calle y señalando hacia afuera con un brazo extendido con voz firme dijo andate somos amigas de jesús y pegó un portazo con una fuerza que un niño de dos años no podría sonrió y se metió en la habitación tranquila con me envío no podíamos articular palabra desde ese día no pasó más nada pero me enteré que el antiguo inquilino se había quitado la vida en ese pasillo en el pasillo de la casa del fondo que habían tapado para hacer la parte nueva del departamento pero poco tiempo después nos mudamos que fuerte no porque tu hija lo echó o sea tu hija liberó la casa de ese ser que capa qué carácter con dos anitos echar a una entidad bueno ella no habrá sabido que era algo paranormal o algo de otro mundo capaz era un amigo imaginario que ella dijo bueno harta te vas seguimos dice historia ajena un día como siempre salgo a tomar algo con un amigo era el mismo de la historia anterior y me cuenta una historia digna de una película de terror él había conocido a una chica de un barrio de mucho nivel y vivía en una casa hermosa salieron a pasar muy bien y la chica lo invitó a la casa él accede y la lleva en su auto entran a la casa de esas que tienen portones automáticos y se disponen a pasarla bien en eso cuando la cosa se iba poniendo más hot y el contacto era más cercano comenzaron a pasar cosas las luces comenzaron a fallar prendían y apagaban él no le dio mucha importancia siguió insistiendo pero empezó a sentir que lo tocaban y se empezó a sentir mal la chica no le quedó otra que contarle su verdad hacía bastante ya que la chica tenía relaciones sexuales con un fantasma o entidad que real ella no sabía sólo sentía la sensación de lo que eso que no podía ver le hacía en el cuerpo y era tal el trance en el que entraba que le gustaba y aparentemente esa entidad no quería que ella intimara con otro ser humano nada que ver no pero me hace recordar mucho la película está la de scary movie la 2 creo que fue que hace como la burla la película la maldición creo que era que la chica tiene relaciones con un fantasma no sé por qué lo llevé para ahí es una película de comedia nada que ver pero fuerte esto lo que me está contando nunca había escuchado que para mí era un chiste algo así de que una persona puede tener como intimidad con una entidad nunca había escuchado seguimos las cosas se pusieron feas se cortó la luz él sale y la única casa sin luz era la de la chica el auto estaba atrapado dentro de la casa y no le quedó otra opción que saltar el muro e irse caminando días después recuperó el auto se desmayó la ducha y él comenzó a pensar que algo tenía que ver este suceso por lo cual no quiso verla nunca más o sea para mí no era necesario que te pase todo esto de la ducha y el desmayo y todo eso como para darte cuenta que no la tenías que ver más ya en el primer momento que te dijo que tenía sexo con una entidad ya y rajá y por último historia de todos porque vieron que el mail decía historia propia de otro y de todos algo así historia de todos le puse este título de esta historia porque me pasó a mí a mi familia y según por lo que vi en tus vídeos a más personas ya con dos hijos me fui a vivir un tiempo a la casa de mi mamá un día a la noche tipo 12 estaba afuera en el patio de atrás con un balde juntando agua de la canilla la pasé tan mal que no recuerdo que iba a hacer con ese balde a esa hora de pronto veo parado frente a mí a una sombra oscura alta con sombrero de copa como los enterradores del siglo pasado tiré el balde y no me pregunten por qué en vez de entrar por la puerta que estaba detrás mío le di media vuelta a la casa y entré por la puerta de adelante yo blanca no podía articular una palabra a lo cual mi mamá me dice lo viste no al hombre de negro con el sombrero de copa casi me desmayo guau no porque es como lo del fantasma este con va no sé si fantasma o entidad o esta presencia del sombrero del hombre de negro con sombrero es bastante común yo ya había hecho el vídeo por eso ella lo dijo el vídeo de estas experiencias de gente que ve un hombre con sombrero que suele ser bastante común verlo yo por suerte nunca lo vi pero loco cuál será la explicación de ver un hombre con sombrero quién será será una misma entidad que no sigue a todos o habrá un hombre con sombrero en cada lugar o tiene que ver con con personas que existieron y murieron con sombrero no sé se me ocurre que loco no te agradezco muchísimo tus vídeos espero le gusten mis historias son 100% reales y no exageré nada saludos a todos los seguidores de esta hermosa comunidad bueno gracias sol gracias por enviar tus experiencias fuerte que fuerte todo lo de tu de tu hija que que fue lo de estar frente al auto y ver una mujer con un bebé es un montón que encima después se le puso al lado después del hombre que estaba en la casa y lo echó después del amigo que tenía sexo con una entidad o sea eso es un montón y ahora lo del hombre con sombrero ya es hacerte un baño una limpieza porque están siguiendo a vos ustedes qué opinan en cuanto a estas historias que leí estas experiencias quiero saber qué opinan déjenlo en los comentarios porque yo leo absolutamente todo lo que opinan cuáles son sus explicaciones si tiene alguna explicación lógica en todo lo que leemos me gusta leer todo lo que dicen ustedes así que díjenlo en los comentarios cualquier cosa que opinen déjenlo ahí recuerden también que si quieren enviarme sus experiencias pueden hacerlo a este mail que voy a dejar acá yo leo después elijo y armo un nuevo vídeo que el que viene va a ser un número 22 que va a ser en mayo junio será no lo sabremos todavía pero bueno terminamos con el vídeo de hoy recuerden que si tienen alguna otra historia alguna leyenda cualquier cosa de la que quieren que hable digan en los comentarios se lo hago acuérdense de compartir de suscribirse de comentar de sacar sus entradas para mi unipersonal yo murió paranormal el fin de semana del 10 de mayo y de escucharme en spotify también y creo que con eso ya estamos estamos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ah casi casi